2 de la tarde con 15 minutos, entramos al área chica, atención hinchas cruzados, atención seguidores de la Universidad Católica, nos acompaña el gerente deportivo de la UC, José María Bulhugasich. ¿Qué tal Tati? Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Aquí están los tenores dispuestos con sus preguntas. ¿Guarelo quiere partir? Sí, una pregunta que yo creo que se la hacen muchos hinchos de la Universidad Católica. ¿Qué es lo que hace el gerente deportivo de Católica? ¿Cuál es su labor? Mi labor es trabajar desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, los días de cumpleaños, los feriados, no tener días libres, viajar con el equipo el fin de semana y presentarme el lunes a las 9 de la mañana a trabajar de nuevo. A ver, es un seguimiento de jugadores, es estar cerca del plantel, es vivir el día a día con el equipo, es ser asesor deportivo del directorio, participar en la toma de decisiones de todo lo que tenga que ver con la conformación del plantel. Es ser nexo muchas veces durante el año en lo que es el resto del club, con el cuerpo técnico, con el plantel, participar en las actividades que realiza el club, en este caso cruzados por dentro, acciones sociales. Bueno, se me olvidan algunas otras más, pero es un poco lo que yo hago día a día y sin horarios. Por eso a veces escucho que hay gente que dice que no trabajo y la verdad que bueno, hace bastante que no hablo con la prensa y quiero aprovechar ciertos momentos y por eso aprovecho la pregunta. El día del cumpleaños de mi señora terminó una reunión a las 11 y media de la noche por un tema de un jugador. Pero bueno, esas cosas, hay personas que no las quieren saber y hay personas que no les interesa porque buscan otro tema. De esas labores que has detallado, ¿cuáles son las...? Yo sé que todas tienen un rango de importancia específico, pero ¿cuáles son las más importantes, las que tienen mayor injerencia en la conformación del plantel que al final es lo que al hincha le importa? O sea, estoy pensando en lo de la contrata de jugadores, porque supongo que el técnico pide a un jugador o sugiere o quiere algo. Conversamos por eso. Claro. Porque, a ver, las estructuras pueden ser distintas. Puede haber un club donde el entrenador pida a los jugadores y el club se los dé. Hay una función o hay otro esquema donde el club le impone jugadores al cuerpo técnico. Y hay otra figura que es la que nosotros hemos utilizado, que es en el día a día, o sea, cuando uno se junta con el entrenador todos los días, cuando uno conversa todos los días con el entrenador, cuando uno viaja con el entrenador, al final, a la hora de tomar decisiones, el análisis es parecido y a la hora de traer jugadores, hay jugadores que están arriba de la mesa, que uno va viendo, que uno va analizando y después empieza a tallar el factor económico. O sea, Mario Salas no viene de la nada con un nombre, digamos, Querétal Defensa Central. No, a ver, vamos analizando los defensas centrales que hay, ponemos 10, 15 arriba de la mesa y vamos viendo cuál de todos, entre los que nos gusta y los que podemos traer. Entonces hay un análisis y a veces puede ser que llegue el primero de la lista y a veces que puede llegar el sexto de la lista. Pero también hay una estrategia que uno cuando presenta al jugador tampoco puede decir que era el número 14 de la lista de jugadores que tenía, porque a lo mejor unos no quisieron venir, porque otros no daban la parte económica, porque otros no se podían por otro motivo, porque los tiempos a veces no dan, porque el jugador está esperando una oferta distinta y a lo mejor esa oferta no llega y bueno, y uno ya tuvo que contratar. Entonces hay infinidad de situaciones y cosas que quedan a la hora de contratar un jugador. ¿Y cómo lidian con los, perdón, la última parte, cómo lidian con los empresarios? Porque hay entrenadores que están muy ligados a un empresario. No, mira, nosotros con los empresarios, bueno, yo soy el que tengo la relación con los representantes, muchos representantes llaman a los entrenadores, y no hablo solo de Mario, sino de todos los entrenadores que tuvimos a lo largo de este periodo, y en general los técnicos lo derivan conmigo y vamos conversando. Ahora, en general está todo muy abierto, todo muy transparente, no trabajamos con ningún empresario en particular, nosotros, bueno, yo ahora no tengo la lista, pero de los 35, 36 jugadores que llegaron a Católica en estos últimos 5 años, creo que el que más tiene es Fernando Felicio y con 3, y hay otro que tiene, creo, Gustavo De Besa, llegó Harbottle, Franco Costanzo y David Llanos, y después todos los demás jugadores son 2, 2 y 1. No trabajamos con ninguno en especial, y así vamos haciéndolo. Por un tema de base del campeonato, Mario Salán no pudo hacer muchos cambios, ¿no es cierto?, en la conformación del plantel, y ahora sí hay libertad, ¿no es cierto?, para intervenir. El otro día, ¿no es cierto?, se comentó, él lo dijo, que había pasado una lista, ¿no es cierto?, con nombres que él sugería, ¿no es cierto?, que ya no fueran parte del plantel, pero que seguían siendo parte de Universidad Católica. Y se habla, ¿no es cierto?, de que eran aproximadamente 10 jugadores. Hoy Mario Salán, ¿no es cierto?, ya puede intervenir el plantel. ¿Qué nos puedes decir sobre esas modificaciones que él ya está haciendo? A ver, es una manera de decir las cosas, y yo acepto que Mario lo haya dicho así, y al final es lo mismo. Creo que nosotros como club, y yo desde la gerencia deportiva, comparto las decisiones sobre los jugadores con las cuales hemos conversado. Es una decisión consensuada, son jugadores que tienen, muchos jugadores tienen contrato vigente, nosotros solamente Marc terminó contrato, y Cristian terminaba, pero ya renovamos con Cristian Álvarez. Así que esas conversaciones tienen un tenor de privadas, porque son jugadores que tienen contrato con el club, de los cuales uno puede evaluar que puedan tener poca continuidad, o puedan no contar para el cuerpo técnico el semestre que viene, pero no hay ninguna situación cerrada, porque al tener contrato vigente, Católica es un club que respeta los contratos, y no es que uno puede sacarlos y se van, hay que trabajar en eso, pero sí también, estas conversaciones están dadas en este tiempo, con la idea de que los jugadores puedan buscar una mejor opción, puedan analizar para el bien deportivo de ellos y económico la mejor situación, y bueno, se irá trabajando en conjunto. Y sí, Mario, en conjunto conmigo y con los que trabajamos en el club, hemos tomado, hemos hecho algunas conversaciones, y yo estuve presente en esas también. Yo quiero ir un poquito más atrás, Tati, después de esta pincelada de Juan Cristóbal y Pancho, respecto a temas que creo que la gente necesita saber, tu función y el plantel de hoy. ¿Por qué no llegó Berizo a Católica? ¿Cuál fue la verdad? ¿Estuvo cerca? ¿No estuvo cerca? ¿Hubo problema en la negociación? ¿Mejor oferta? ¿Cuál es la verdad de que Berizo no haya dirigido a Católica? Berizo nos llevó a la Católica porque nosotros, nosotros y Berizo, o sea, nosotros respetábamos a O'Higgins y Berizo respetaba a O'Higgins, y hasta que no terminaba el campeonato no nos íbamos a sentar a conversar. Cuando terminó el campeonato, a Berizo le llevó una oferta del Celta y él decidió tomar esa oferta. No hay ninguna otra cosa alrededor, no hay ninguna otra, te marraro, algunos podrían acusarnos de no haber cerrado al técnico antes, yo no tengo ningún problema decirlo. En ese semestre con Eduardo me habré juntado seis, siete, ocho veces a almorzar, a cenar. ¿Para hablar del contrato? No, no, familiares, reuniones familiares, y nunca hablamos del tema porque yo sabía que si se quedaba en Chile, sí la opción estaba de venir a la Católica. Pero había un respeto con O'Higgins como club, ellos estaban compitiendo, y si quieren ir para atrás y pensarlo, si O'Higgins le ganaba a Lanús el partido por la Copa Libertadores, pasaba octavos, y si pasaba cuartos la Copa Libertadores se jugaba después de junio. Entonces tampoco podía haber nada concreto porque él podía seguir llegando a cuartos de final de la Copa Libertadores, y era imposible poder tener nada. Así que esa fue la única verdad. Si no aparecía el Celta, seguramente hubiera llegado. Cuando tú haces la raya para la Suma, ¿no fue error de Católica no haber tenido Berisso? Es que haber tenido Berisso hubiera significado traicionar, entre comillas, nosotros a O'Higgins y Berisso a O'Higgins. ¿Y cómo surge la opción de Falchoni? Porque claro, hoy día a la luz de lo que pasó con Falchoni, que fue, todos sabemos, un proceso muy complicado y muy malo para la Católica, pero ¿cómo surge la opción de Falchoni? A ver, al caerse lo de Berisso, que era nuestra primera opción y eso estaba más que claro, bueno, con los periodos pasados de tiempo también se pasaron los días y se pasaron otras opciones que podía haber. A ver, nosotros buscamos entrenadores, conversamos y bueno, ahí es donde uno dice, bueno, ¿hay autocrítica? Sí, sí, hay una autocrítica. Nosotros en el análisis apostamos por un entrenador con experiencia que había sido campeón, tanto en Banfield como en Boca. Priorizamos tal vez esa parte por sobre la deportiva, por sobre la forma de jugar. Dada los entrenadores que teníamos en ese momento como para pensar. Creo que ahí fue un error. Julio trató de jugar de un esquema que nunca había jugado. O sea, él siempre había jugado 4-4-2 y vino acá y quiso jugar un 4-3-3. No se dieron los resultados y bueno, asumimos la responsabilidad. Pero bueno, la base de la elección estuvo ahí. Tal vez la experiencia que uno toma es, a lo mejor, en toda esta cantidad de variables que uno tiene que manejar, saber que cuando llega un entrenador con poca experiencia a un club grande también es complicado. Pero claro, a lo mejor uno podría pensar que es mejor enfocarse 100% en la parte deportiva, en el esquema de juego, en la metodología de trabajo y dejar de lado la experiencia y tomar ese tipo de decisiones. Eso es lo que uno va aprendiendo. Nos equivocamos desde ese punto de vista y bueno, lo tratamos de resarcir lo más rápido posible. O sea, no seguimos confiando porque veíamos que a pesar de que uno trata siempre de... Y es cierto, cuando te dicen, bueno, hay que sostener los procesos, uno sostiene los procesos cuando cree que hay algo para recuperar. Cuando uno ve que ya el camino está negativo y ya no hay ninguna posibilidad, indudablemente que ese proceso hay que cortarlo. ¿Cuánto afectó o sigue afectando a Católica la derrota de esa apertura 2011? La caída, con la posterior salida de Pisi, intespetida, digamos. Yo creo que afectó mucho. A pesar de eso, nosotros en diciembre ganamos la Copa Chile y perdemos la semifinal con la U porque la U haya terminado mejor posición en la tabla, que ahí hubiera sido una posibilidad de resarcirnos. Y perdieron un título por diferencia de gol y siempre... Después se dieron, claro, se dieron una sucesión de hechos que está siendo de la cosa cada vez un poco más trágica. O sea, perdemos una final de Copa Chile en el último minuto, perdemos un campeonato por diferencia de goles, cambian la regla, al otro semestre nos favorece, pero sin embargo habían cambiado y está bien porque al final era lo más lógico que jueguen a final y nos toca perder esa final. Después volvemos a salir subcampeones con Rodrigo Astudillo. La verdad que hay un tema que complica y que, bueno, este semestre yo creo que, si bien volvimos a estar cerca y volvimos a, a lo mejor, a penar de lo mismo, bueno, hay un sociólogo trabajando dentro del grupo, hay una metodología, hay un modelo de juego que Mario implementó, que identifica a la gente, la gente apoya mucho este proceso de Mario. Entonces, bueno, ojalá que, como decían antes, o sea, con esta posibilidad de ya ver el análisis más detallado del plantel, desde la forma de jugar del cuerpo técnico, qué jugadores se adaptaron mejor y qué jugadores se adaptaron peor al sistema, deberíamos poder armar un plantel para tener la posibilidad de salir campeón en diciembre, que es lo que buscamos siempre. ¿Por qué la gente culpa a Bulhugasic de los segundos lugares, o los malos resultados, o la coyuntura? ¿Por qué Bulhugasic es apuntado permanentemente por un sector de la barra? El partido, el último contra San Marco de Arica, hubo intención de interrumpir el partido con esas bombas de estruendo. Sí, a ver, yo creo que me apuntan a mí, me parece bien, yo lo acepto, porque puede ser que sea el que más tiempo lleva. Ya llevo cinco años trabajando, puede ser eso. A mí lo del fin de semana, lo del partido con Arica, a mí me deja una duda de cuál es el trasfondo de esa bandera. ¿Quién está detrás de eso? Sí, porque, y esto voy a ser lo más sincero posible, a mí me hubiera cerrado mucho más que esa bandera dijera salgamos campeones. ¿Qué te hicieron, Católica? Me habla de un equipo devastado económicamente, me habla de un equipo que no pelea nada, me habla de un equipo que está peleando el descenso, me habla de un equipo que no vende jugadores, que no tiene divisiones inferiores, me habla de un equipo destrozado, y si uno va a San Carlos, tiene la posibilidad de ver que el estadio se arreglaron muchas cosas, que los camarines están todos nuevos, que se están haciendo oficinas, que se hizo el fortín con cancha sintética que no tenía, que las canchas están en perfectas condiciones, que económicamente el club está saneado y da números azules en los últimos dos años, que los jugadores cobran todos al día, que los jugadores quieren, muchos quieren llegar y muchos se quieren quedar. Entonces, me da la sensación de que ahí hay algo atrás de esa bandera. Y eso le hace daño al club. ¿Pero qué es? ¿Algún personaje? No sé. ¿Algún dirigente? Si supiera lo diría, pero voy a la esencia de que yo entiendo que la gente pueda estar frustrada por no salir campeón. ¿Eso te calienta, Tati? ¿Te calienta que le digan segundones, lo que pasó con el partido con Iquique, ganando 3-0, no fueron capaces de cerrarlo? ¿Cómo lo tomas tú? A mí me duele no salir campeón. O sea, después, si alguien te dice segundón... Hay forma de perder títulos también. Sí, yo creo que nosotros, el problema con Iquique... Hay algo que en los momentos finales, en las instancias, ha complicado y que puede ser lo que venimos arrastrando del 2011. O sea, eso también es un tema que estamos permanentemente buscando ese tema. Ahora, en la búsqueda permanente hace que siempre estemos peleando los títulos. Si uno analiza... Nosotros salimos campeón en el 2013, subcampeón en el 2013, subcampeón en el 2013, subcampeón en el 2014, con Falcioni estuvimos muy abajo y ahora volvimos a pelear el campeonato. O sea, digamos que Católica viene peleando los títulos hace 20 años de manera permanente, después de un bajón que tuvo al final de los 70, digamos... Por eso sí, el protagonista siempre. El problema que hemos tenido nosotros es que hemos peleado el título con Oji, salió campeón en Oji, y hemos peleado con Unión. Nosotros somos la tónica de lo que siempre lo estamos peleando. Hemos participado en torneos internacionales los últimos cinco años, en Copa Sudamericana, dos años en Copa Libertadores. Pero sí, yo entiendo que hay una frustración muy grande y que el objetivo es ser campeón. Y hay que hacerlo. Por eso digo que no me molesta que la gente me cuestione. Yo, personalmente, y eso lo hemos dicho, lo dijimos públicamente el año pasado, yo representé la renuncia al directorio dos veces, tres veces, o sea, yo no quiero ser ningún estorbo. Ahora, si la gente que trabaja conmigo, si la gente que me ve todos los días a trabajar, si la gente que me analiza y me estudia, no me la quiere aceptar, bueno, algo dentro del trabajo debo estar haciendo que valoran, porque si no, ya me hubieran dicho, bueno, andate, porque acá no hay indemnización, no hay nada. Entonces, en cierta medida, algo uno debe hacer y mi tranquilidad por un lado es esa y por el otro lado es la gente que trabaja conmigo. Todo lo que es el entorno del club, el interno, están permanentemente apoyándome en esta situación. Entonces, desde ese punto de vista, estoy tranquilo. No estoy tranquilo porque sé, y para mí me encantaría poder ser campeón todos los años y para eso trabajamos. Entonces, dale, dale. Más allá de lo que uno ve en la cancha que pueda mostrar Mario Salas de lo positivo, aparte de los desequilibrios que a veces muestra el equipo y que ha mostrado, ¿no es cierto? Tú, en la interna, ¿qué ves de Mario Salas que a ti te gusta y que a ti te parece que es un plus y que aporta hoy a la Católica y que lo hace un buen, una buena cabeza de cuerpo técnico para llevar a cabo ese proyecto que tienen ustedes que es salir campeón con la Católica? A ver, yo lo que veo de Mario es la metodología de trabajo, la forma de trabajar del cuerpo técnico, todo lo que hacen, o sea, desde las 8 de la mañana que llegan hasta las 6, 7 de la tarde que se van del club, todo lo que le ofrecen al jugador para mejorar su rendimiento. La propuesta futbolística agresiva, por decirlo de alguna manera, creo que eso nos va a llevar a que la gente también se identifique cada vez más. Creo que lo único que uno podría decir, yo no hablaría tanto de ese equilibrio, nosotros estuvimos viendo los goles la semana pasada que nos hicieron, que fueron muchos, y muchos de esos goles no son, la mayoría no son en situaciones de inferioridad. Hay buen volumen defensivo. De inferioridad numérica nuestra. Sí tiene que ver un poco con, a lo mejor, la exposición que tenemos por ser un equipo que juega con muchos metros a la espalda, hay que afinar ese tipo de cosas, pero creo que en ese sentido ahí es donde Mario le aporta a este plantel una diferencia y sumado a que indudablemente uno va viendo, no hace falta que no hay ningún misterio, el último, porque hubo críticas o cuestionamientos a no cerrar partidos, a ciertas cosas. Está bien, Tati, me parece a la crítica. Está bien, por eso, pero fíjense que el otro día con Arica ganando 3-0, él pone a Claudio Sepúlveda para cerrar el partido, igual nos terminan empatando. Sí, pero una cosa es que te metan un gol y otra cosa es que te metan 3-0. No, está bien, por eso, no, sí, yo creo que esas cosas, pero tú le dices, tú le dices, lo conversas con Mario, nosotros tenemos conversaciones todo el tiempo. Pero es una pelota que pierde alguien ahí, digamos que es una cosa más puntual. Está bien, pero a ver, nosotros conversamos, a ver, el cuerpo técnico, los técnicos, no solo Mario, sino todos tienen en Católica la libertad total de decidir. Nosotros lo que participamos con el cuerpo técnico es en el armado del equipo, del plantel. Después, el fin de semana, la citación, el que juega, todo eso es resorte del cuerpo técnico porque es el que está todos los días entrenando con el jugador y el que tiene el feedback permanente en la semana. Sí, después, uno comenta, conversa y se van comentando cosas de por qué, qué se podría haber hecho en un caso, qué se podría haber hecho en otro, y en ese sentido, Mario tiene una apertura muy grande y después, bueno, las decisiones las toma él también, porque también hay una filosofía y un mensaje, ¿no? Cuando uno, como un entrenador da un mensaje de una propuesta futbolística, también las señales que va dando después tiene que tener cuidado de que ese mensaje no sea contradictorio. Entonces, si él habla de, no sé, supongamos que él habla de ir al frente, de atacar y después mete tres defensores en el último diez minutos, también hay que tener cuidado. Tenés que cerrar el partido y tenés que sacar dos delanteros. Digamos, había muchas formas de controlar lo mejor de lo que se hizo. Hay momentos donde creo que el objetivo más importante a veces es que la forma de jugar. Por lo menos así lo voy a ayudar. Yo el partido con Iquique, yo creo que en los veinte minutos malos que tuvimos nosotros, yo creo que fue un tema de que ni nos metimos atrás, ni fuimos a buscarlo. O sea, después que nos hacen el 3-3, nosotros volvemos a meternos en el partido y tenemos el penal, tenemos un par de tiros en los palos, situaciones de gol, pero hubo un momento donde Iquique aprovechó ese desconcierto nuestro. Conversamos en ADN con el gerente deportivo de la Universidad Católica, lo hemos escuchado, a José María Bulhugasich. Habíamos hecho una invitación también para que los hinchas de la Universidad Católica expresaran algunas opiniones, comentarios. Bueno, se repite mucho en las redes sociales, también en el WhatsApp, esto de los segundón de Católica en los últimos años, pero ya está hablado. Se plantea también qué pasa con algunos jugadores que fueron refuerzos que tú trajiste, Stati, que hoy se van del club, el caso Costa, el caso Bottinelli, cómo se van a reemplazar y si de alguna manera eso también no marca un contrasentido en tu gestión con lo que finalmente es el criterio de Mario Salas. A ver, primero y principal, y no quiero ser irrespetuoso en ese sentido, nosotros no hemos dicho de ningún jugador que se va a ir. O sea, nosotros hemos tenido conversaciones privadas con algunos jugadores, pero por respeto a ellos no vamos a dar esos nombres porque son jugadores que tienen contrato vigente. Entonces, ese análisis ya parte de algo que no está comprobado. Yo creo que a lo mejor uno de los errores que podemos cometer nosotros es no pasar toda la información de las cosas que pasan, entonces muchas cosas se toman por hechas cuando no son. Pero hagamos ficción si queremos decirlo de alguna manera. Y esto lo quiero dejar bien claro, hagamos ficción. Cuando llegó Darío Bottinelli y cuando llegó Tomás Costa no había nadie que cuestionara esas contrataciones. entonces hay que ver cuándo se hacen los análisis. Si cuando uno trae a un jugador o cuando el jugador no rindió o cuando el jugador se fue porque se fue. Entonces, en ese sentido hay que saber bien desde qué punto se analiza la situación. Y yo creo y vuelvo a decir lo mismo y con mucho cuidado, en tema ficción cuando llegó Tomás todo el mundo quería que Tomás llegara. Entonces sería, me parece a mí un poco injusto hacer ese análisis. Ahora, como también tratamos con personas yo acepto las críticas y no puedo decir abiertamente con este jugador me puedo equivocar porque al final también estoy cuestionando un jugador que puede no haber rendido por mil motivos y en ese sentido hay que tener mucho cuidado. Pero hoy, hoy haciendo la miralla después de cinco años ¿con qué jugadores te equivocaste? ¿De los que llegaron no te rindieron? ¿Qué esperabas más? ¿Dónde te mandaste un condoro? ¿Dónde contrataste mal? ¿Dónde te asesoraron mal? ¿Dónde el técnico se equivocó? Es que es yo prefiero que mirá si nosotros hemos traído alrededor de treinta y cinco jugadores si me quieren cuestionar los treinta y cinco cuestionanme los todos ¿Cuál te cuestionas tú? Prefiero eso no ¿Pero tú te cuestionas alguno? Porque uno es capaz de hacer un análisis al final ¿Sabes qué? Aquí no, aquí no le apunté No necesitaba este lateral con estas características Está más que claro Bueno, con Falcione por ejemplo Con Falcione, ¿no? Y está más que claro y con jugadores que a lo mejor después tomamos la decisión que se vayan al año que llegaron Yo no también eso es un tema claro o sea, los jugadores que llegaron nosotros no intentamos retenerlos y los dejamos libres o los cedimos uno puede decir bueno, acá se equivocaron O la otra salida a venderlos a un buen precio ¿No? Porque ahí también ganarse para el club ¿No? También acá hay un tema que también pasa que uno cuando uno trae jugadores que se equivoca y esos a veces se quedan y a veces trae jugadores que aciertan y se van rápido porque no se pueden sostener entonces al final también hay un punto y después hay una parte que es que es intangible e invisible que es bueno, ¿Cuáles son los jugadores que quisimos traer y no los pudimos traer por un tema económico? Por un tema hay mucha información que hay en el medio que es difícil de transparentar y eso es un tema que bueno que uno tiene que aceptar la crítica por eso digo acepto las críticas sigo trabajando y el día que internamente la gente que sepa como yo trabajo lo decida bueno, ahí veremos qué hacemos La última de Guarelo así que tengo una pregunta que hace un hincha pero un hincha puma de Antofagasta cuatro años después con la perspectiva ¿cuál es la sensación que dejó ese arbitraje de Osses en la final del 2011? Yo creo que que hay incidencia en el arbitraje de ese partido o sea ahora uno no hay que ser muy cuidadoso porque cuando uno dice del árbitro le echan la culpa a todo el árbitro no, yo creo que hubo situaciones donde si uno analiza la falta de Tomás Costa en la primera expulsión hay mil faltas distintas que a lo mejor no fueron expulsión y cosas que fueron marcando el desarrollo del partido la expulsión de Parod fue expulsión o sea, no hay ninguna duda pero sí el arbitraje creo que que condicionó un poco ese partido pero bueno ya pasó y esta área nuestra tratar de revertir todo eso ¿Lanaro lo presentan esta tarde Tati? Estamos muy cerca yo creo que hoy a la tarde podríamos estar anunciándolo Te lo pregunto como arquero como buen arquero de Católica y con la visión táctica de Marisala ¿no te da rabia? ¿no te cuestionas que sea el equipo uno de los tres equipos más joleados con la defensa y con el arquero que un buen arquero para mí costanzo más batido? ¿es un tema? Sí, es un tema es un tema analizar de que no nos hagan tantos goles sí nosotros tenemos que digamos un equipo para que sea campeón tiene que tener tal vez la misma cantidad de goles a favor pero achicar ese margen de error hay un análisis nos hicieron varios goles de pelota parada nos han hecho goles hay que ver también si son muchas faltas que hacemos innecesarias cerca del área ¿y qué responsabilidad en eso tiene el técnico y los jugadores? ahí tenemos todo desde el armado del plantel hasta el entrenador hasta el jugador digamos todo lo que pasa en la cancha tenemos responsabilidades todos se trabaja porque uno diría bueno si no hay trabajo se trabaja se analiza se busca pero indudablemente que necesitamos achicar ese margen de error Tati además de Germán Lanaro el saquero palestino que tú dices ya está muy cerca de la católica y considerando que tienen copa sudamericana ¿cuántos son los refuerzos que traen para el segundo semestre? mira la idea es traer 6 o 7 jugadores eso es un poco la idea por supuesto que los nombres más allá de que hayan mucho dando vuelta es mejor a veces no decirlo por un tema de que se nos meten en la negociación ¿y Toceli ya vuelve ya? Christopher debería tener alta ya a fin de mes ¿y Mar González sigue? Mar González estamos conversando hace un mes que estamos negociando con Marc ¿y está más cerca que lejos o no? a ver él tiene ofertas o por lo menos ha hablado de las posibilidades de salir fuera de Chile pero bueno se agradece también la frontalidad y el tema yo creo que esta semana o la otra más tarde deberíamos tener novedades es una es la idea nuestra que se quede pero bueno también hay países y mercados que uno no puede competir Tati ¿es verdad que los empresarios de jugadores los representantes en general le tienen mal a usted? no no tengo problema con ninguno ¿no? no ¿por qué? no, no eso hablaría bien de ti por eso le digo no, porque yo a ver yo en realidad nosotros no trabajamos con ningún representante nosotros tenemos la puerta abierta nosotros usamos o sea la posibilidad de traer jugadores como Ismael Sosa se genera desde un representante o sea nosotros no podemos saber que Ismael Sosa se quiere volver de Turquía en su momento entonces en esa relación que uno va teniendo con representantes es donde uno se entera que ese jugador quiere venir y así ha pasado con Tomás Costa cuando vino en su momento lo que sí a mí me gustaría aclarar y ya que estamos hablando abiertamente hay una versión que anda corriendo en Twitter yo no tengo Twitter pero bueno indudablemente tengo que estar informado de que yo traigo jugadores de un señor Castellanos pero Castellano sin ese es mi cuñado y es entrenador de arquero de Rosario Central y no es representante y Adrián Castellanos que era el representante del pueblo Quintero en su momento no trajimos nunca un jugador de él entonces a veces también muchos hinchas atacan o cuestionan eso entonces a veces es bueno esa información que ellos mismos la constaten o por lo menos yo de mi lado tratar de comentarlo José María Buljubasich el gerente deportivo de la Universidad Católica hablando en extenso con el tiempo que deja el programa para que el hincha de la Universidad Católica tenga la información de primera mano le queremos agradecer habernos acompañado hoy en el estudio no, muchísimas gracias por la conversación y dispuesto mucha participación mucha participación de los hinchas de la Católica me quedé con ganas de saber por qué sacaron a Mirosevich porque yo no lo hubiera sacado ni a palos a Mirosevich nosotros ya lo dijimos en su momento y bueno yo creo que fue una decisión deportiva correcta o errada hoy con el tiempo lo que sí yo voy a decir y lo dijimos la forma o la manera que lo terminamos haciendo y eso no es solo responsabilidad de la parte de comunicaciones del club sino responsabilidad de todos no fue la que tendría que haber sido creo que ahí nos equivocamos en eso era una decisión importante la tomamos y la vida son decisiones y hay que tomarlas y hay que enfrentarlas y en ese sentido sí reconocer que la forma no fue la adecuada hasta aquí la dejamos Marcelo Carranza podría volver a Católica o no? Marcelo Carranza mira volante pero no el volante jugó en Católica Carracedo 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 ¿cuándo? ¿qué año jugó? esa no valió Toti como el 2003 Tati Carracedo Carranza estamos inventando jugadores ya disculpa Tati y gracias por estar acá muchas gracias contrata el doble pack en Tele Televisión con los partidos de la selección más telefonía fija por solo 19.990 pesos por tres meses exportando tu número fijo